La noche se aleja ya Ya empieza a salir el sol Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares buscando amor Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares buscando amor También por el corazón Cansando de navegar Llegué esas playas tibias y claras Y entre mis ansias para soñar Llegué esas playas tibias y claras Y entre mis ansias para soñar Vine de lejos decepcionado Por un amor que me traiciono Y pues he vuelto una esperanza En el naufragio de mi dolor La paz muerto de ilusión Repanso de luz de amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Música Y vine de lejos decepcionado Por un amor que me traiciono Y pues he vuelto una esperanza En el naufragio de mi dolor La paz muerto de ilusión Repanso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Música 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 Gracias.